Bueno mi gente, y esta semana nos vamos con este abuso, chequeate, costillas St. Louis en la vara de la parrilla para el 4 de julio, que tu crees? Y si te digo que solamente me tardé una hora y media en hacerla, ni yo mismo me lo creo todavía. Y en este video las voy a estar preparando un poquito diferente a lo que acostumbro hacer normalmente con el BBQ Rub, aunque si, yo lo se, parecen costillas chinas, pero no lo son. Para luego levemente ahumarlas en el rosticerí de nuestra parrilla y después de una hora y media, como te dije, chequeate como estas van a quedar. Ay papá, como brillan esas costillitas. Así que si no me sigues todavía, ya tu sabes lo que tienes que hacer y suscríbete a mi canal de YouTube que es de gratis y darle esa campanita de notificación para que así no te pierdas este video que va a quedar como bien abusador. Pero estas costillitas van a quedar, chequeate, bien jugositas. Y tu sabes que seguimos subiéndole los niveles de abuso al punto que seguimos dándole por encima de los palos de pana. Chequeate, chequeate. Eso solamente lo vas a ver aquí en el canal más abusador de YouTube, en Charneco's BBQ Grill. Y estos son los protagonistas del video de hoy. Vamos a estar haciendo unas costillas St. Louis en nuestra parrilla, en el rostizador. Y los vamos a estar acompañando con unos tostoncitos en la parrilla que tú crees. Aunque un mofongo suena bien también. Y estas son costillas Spare Ribs con el corte St. Louis. Solamente es que son cuadraditas. Eso es lo que significa el St. Louis y que los huesos son derechos. Si el hueso es curviado vienen siendo unas baby backs. Entonces yo le voy a quitar este pedazo de carne que tiene aquí. Básicamente esto es el churrasco del cerdo. Y lo único que tienes que hacer es removerle ese pedazo de membrana que tiene. Y te va a sobrar una poquita carne para hacer dos o tres tacos. Y voy a estar usando por primera vez este sazonador. El BBQ Rub de Cosmos Q. Él es bien famoso ahí en el área de Texas. Muchos equipos lo usan para competir. Y tienes que echárselo con estilo. Chequéate con el meñique paradito. Y como acabaste de ver no estoy usando ningún tipo de pegamento. Que si aceite, que si mostaza. Mi gente eso no necesita nada. Ahora si tú quieres inventarlo. Es que ya es costumbre tuya. Pues también se lo puedes añadir. Eso no le va a hacer nada. Pero te voy a demostrar que para el sazón pegarse. No necesita nada. Ni mostaza. Chequéate viste. Oye Charneco. La membrana no se la quitaste. Oye pues sabes que. Esta va a ser la primera vez que no se la voy a quitar. Y lo que pasa es que como la voy a estar haciendo en el rostizador. Pues es para que la carne no se me vaya a caer. O sea que vaya a estar tan blandita. Así que vamos a ver si esto funciona o no funciona. Pero así te van a quedar tus costillas. Ya una vez estén bien sazonaditas. Chequéate eso. Y ahora es hora de ponerlo en la vara de rostizador. Así que vamos allá. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video. Y ya las costillas están listas en la vara así que la parrilla ya está caliente. Tengo los tres quemadores a un fuego bajito. Me da una temperatura de 300-350 grados. Y para darle un toquecito de humo le puse a la parte de abajo maderita de cereza, de cherry y de manzana. Así que vas a colocar la vara en el rostizador de la parrilla. Lo vamos a prender y a dar vuelta a todo lo que da. Así que a lo que eso da vuelta vamos a empezar a bregar aquí con los plátanos. Y aquí en el canal yo he hecho plátanos de diferentes maneras. Desde tostones, arañitas, las canastas de plátano, mofongo, bifongo, en fin. De diferentes maneras pero todo es lo mismo. Siempre tienes que venir pelar los plátanos. Y en este caso mi madre siempre me enseñó a que cuando vas a hacer tostones tienes que picarlo diagonal. Si no los vas a hacer ahora, como es mi caso, búscate un envase, llénalo de agua, échale un poco de sal y ahí es que vas a poner tus tostones o tus plátanos hasta que estés listo para freírlo. Y ya han pasado 20 minutos y vamos a chequear nuestras costillas y déjame decirte que se ven súper bien sabés. Lo bueno de los rostizadores es que mientras eso va dando vuelta, la carne que tú tengas ahí se va cocinando pareja. Así que aquí tengo una botellita de agua o un atomizador, el cual ahora mismo lo que tengo es vinagre de manzana. O le puedes echar también jugo de manzana o hasta agua. La idea es que de cada 15, 20, 30 minutos tú abras la parrilla y entonces le rusees un poco de eso para que mantenga la carne o en este caso las costillas bien jugositas. Y normalmente mis costillas en la parrilla están listas en dos horas y media. Así que después de una hora yo no puedo creer cómo estas costillas se están viendo y que me están dando esta temperatura de 1.70. Generalmente el cerdo en 1.45 ya lo puedes comer, pero yo prefiero ya 1.65. Las costillas, la temperatura debe estar como en 1.90 por ahí para que esté blandita y eso ya no le falta nada. Así que voy a dejarla aquí otros 15, 20 minutitos más con un poquito de tu salsa de barbecue preferida. En este caso estas tienen un poquito, un toquecito de melocotón y chequeate cómo se ven esas costillas. ¡Ay papá! A otro nivel de abuso. Eso va a estar para chuparse los dedos. Así que estas costillas ya están. Vamos a sacarlas del rostizador. Vamos entonces a ponerlas aquí en una bandeja, las vas a cubrir con papel de aluminio y cuando ya estén listos, o en mi caso cuando ya los tostones estén listos, entonces es que las voy a sacar y vamos a empezar a picarla para meterle el diente y a ver si quedaron o no quedaron a otro nivel de abuso. Y ahora empezamos a freír nuestros plátanos en la parrilla, así que tengo los dos quemadores del lado izquierdo a un fuego medio alto y ahí es que entonces vas a escurrir tus plátanos que no tengan agua y los vas a empezar a freír. Esto se va a tardar algunos 10 minutitos más o menos y se va a ver algo así. Luego de eso vas a sacar tu tostonera, le vas a poner un poquito de sazón a la parte de abajo y vas a aplastar ese plátano. Y entonces esto es lo que va a formar tu toston, chequéate. Y te leí la mente, sí, yo sé que te gustó la tostonera, pues mira, lamentablemente eso fue un regalo que le hicieron a mi madre hace años atrás, que después ella me la regaló a mí y no la pude encontrar en línea. Si lo hubiera encontrado te pongo un enlace también para que tú también la puedas comprar, pero de verdad que no sé ni dónde comprarla. Bueno, ya las costillas están listas, los tostones están bien, así que vamos a empezar a platear. Oye, y esas costillas quedarán jugosas en una hora. Vamos a ver. Ay, papá. Ay, papá. Ay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 2, yo siempre quito la membrana. Esta se la dejé. Número 3, costillas en una hora, hora y media. No. Que queden blanditas. Ahí sí que... Y que se vean así. Así que estas sí hay que probarlas a ver si de verdad nos graduamos o no nos graduamos. A ver si de verdad saben cómo se ven, que de verdad están súper brutales. Voy a coger esta que está por aquí, que se ve súper bien. Chequeate eso. Como tú viste, es tan jugosita. Tiene la membrana, ¿verdad? Estoy salivando a todo lo que da. Así que... Veremos a ver si nos grabamos. Vamos allá. ¡Vamos a ver si me ha dejado sorprendido! ¡No! ¡Mmm! ¡Wow! De verdad que me ha dejado sorprendido. Y la membrana, chequeate. La membrana... Mira, se fue ajustito. Vamos a darle otro a mordisco a esto, a ver. ¡Mmm! 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 ¡Wow! Es tan blandita. Es tan perfect bite. Chequeate eso. La probé. Me comí ese pedazo y todavía es que no lo creo. De verdad que no lo creo todavía. El sabor súper bueno. Tiene un poquito... Al final tiene un poquito del spicy ese, del chipotle. Está un poquito picosita al final. Pero está súper buena. También se siente un poquito más saladita que las demás. Pero las condimente un poquito más de lo normal que yo las condimento. Pero definitivamente que me he quedado sorprendido. ¡Mena para allá! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Mmm! Si te gustan que se caigan de hueso, no. Estas todavía no están que se caigan de hueso. Pero chequeate. Están perfect bite. Para competencia, tacho brutal. De verdad que sí. ¡Wow! Me la va a comer completo. Todavía es que no lo creo. Mira. La membrana. ¿Qué le pasó? ¡Mmm! Totalmente diferente. A lo que uno siempre cree, ¿verdad? A lo que uno siempre está acostumbrado. ¡Mmm! 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 A una hora. A una hora. Chequeate. Una hora de cocción. ¿Vaya para allá? ¡Mmm! Todavía no lo creo. Oye. En la prueba de sonido, tú sabes quién es, ¿verdad? Vamos a ver. Escúchate la prueba de sonido. ¡Mmm! Con el mayo ketchup. ¡Mmm! ¡Wow! Totalmente sorprendido. Estoy sin palabras. Pero estas costillas están bien abusador. No, yo creo que los palos de gandules se quedaron cortos. Y los de pana. ¡Mmm! Estas están por encima de los palos de pana. Y se están quedando cortitos también. Así que mi gente, ya ustedes saben. El 4 de julio. Trátate este invento. A ver si te sale tan bien. Y ya tú sabes. Dame de like al video. Compártelo si aprendiste algo nuevo. Y yo te veo en la próxima. Aquí en los abusos de charneco. Tú sabes cómo es. ¡Ay, papá! Seguimos abusando. Mira. No hay más nada. ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!